Hola, que tal Mahony, bienvenido o bienvenido al Heroes of the Storm Soy Oliposaun, no me conoce, estamos en Torres de Fatalidad Y voy a jugar a Limink Esa es la idea Y hace tiempo que no la jugué y en este mapa debería ir bien Aunque al parecer todo el mundo quiere jugar a Limink ¿Cuáles eran las posibilidades de que justo el único que propiquease conmigo Propiquease a Limink? No lo sé Seguramente una entre... ¿Cuántos heroes hay? ¿90? Puede ser Nada más porque a la gente le gusta jugar a asesinos Un poquito más porque en este mapa es buena Limink Más que nada para poder hacer daño a la Stadia y después mantener una torre Esa es la idea De pillar Limink en este mapa La jugaremos si podemos y si no, pues no pasa nada ya me adaptaré Vemos los primeros descartes Jankrat, curioso ban, descartado por parte del equipo enemigo Nosotros hemos predicado dos Kasia y dos Liminks ¿Por qué tener una si puedes tener dos? En realidad deberíamos poder jugar dos magas Vale, que esta es una maga en concreto Pero magas en el diablo y muchas, muchas Y todas tienen las mismas habilidades Que yo sepa Así que... Bueno, el diablo 4 no sé cómo va porque el diablo 4 me decepcioné hoy Y lo jugué poquísimo Y ahí está, pudriéndose Qué desastre lo de los diablos, eh Bueno Descarta Johanna por nuestra parte La verdad es que se están tomando su tiempo A la hora de... Elegir qué descartar Sí, va a ser InstaLock Bueno Más o menos Le daré uno... Le diré que sí Y si veo que le instalo... Y le daré un segundo Si la pilla, la pilla Y si no... Pues la pillo yo Esa es la idea Yo puedo jugar otra cosa ¿Qué podemos jugar? Eh... Tanque... Si no la pilla... Vale Ha sido Insta Así que what Eh... Pillaremos Eh... Tira él Tira él Yo creo que hace tiempo que no lo jugamos Es un tanque curioso, tira él Porque... Te tanquea por pesadez Es bastante... Interesante Tiene muchísimo sustay Lo voy a hacer con la... Con la build de sustain Este piensa que estaba yo ahí a full No estaba No estaba He was in even trying Se está regodeando En que es súper... Mega veloz Mírale En cualquier caso Dos magos no es buena idea Porque ahora tenemos a Nacivo Y a Liming Ellos tienen... Tycho's Azmodan Llevan autoataque Y mago En cuanto a configuración es mucho mejor Pero siempre depende mucho más del jugador Que de otra cosa Descartes Por esta parte han quitado a Zeratul Y ellos han quitado a Stukov Dos personajes muy molestos Así que me gusta Verlos desaparecidos en esta partida Aunque Zeratul No me preocupa con Tyrael Obviamente Stukov relativamente Artanis será el solo del equipo enemigo Probablemente Y nosotros vamos a tener Lily de Hill No me mata Pero... Bueno Está bien para el Cegar En Tychus Tychus puede hacer mucho daño Un Cegar nos puede venir bien Sonia de solo También estaba barajando a Samuro No sé si prefiero a Samuro Sonia está bien Sonia es una buena heroína De hecho si va a salto Y yo voy a sentencia Podemos reventar a uno Muy fácil Sobre todo a Tychus Deberíamos hacerle focus a Tychus Con el salto y la sentencia Y quitarnos lo de la ecuación Quitarnos lo de encima En los teamfights Eso estaría bastante bien Ya veremos si sucede A veces Merece la pena tirar la sentencia A otro objetivo Porque tiene poca vida O el salto Pero la idea sería matar a Tychus Ando indescartado por parte del equipo enemigo Último descarte No hemos tenido nosotros Voy a fijar y a tirar a él Fija a Lily Y le damos tiempo para pensar el solo Teóricamente va a tener Artanis Teóricamente no Va a tener Artanis Y nosotros Estamos a la expectativa De ver el tanque y el heal Del equipo enemigo No puede tener a Anduin Así que probablemente Aparezca una la feliz Supongo Es lo más usado Estos días Un mapa como este También puede estar bien Que pesados los del spam De verdad De quiero venderte héroes Y cosas Venga hombre Denunciar spam Fuera Fuera Spam Vale Así no vemos el mensaje Aunque hay infinitos Maldita gente Bots raros Como las contras son gratis Regales el heal El equipo enemigo Y no tienen tanque Ok Van con Chul Artanis Probablemente Chul haga líneas Y Artanis será el pseudo tanque Esto es muy raro Pero oye Tirael no es un Super super tanque Así que Artanis Así que Artanis incluso Le puede hasta plantar cara Dependiendo de como le cuide El equipo enemigo Y más teniendo en cuenta Que no llevamos daño sostenido Así que Artanis Puede hacer las veces De pseudo tanque En esta partida Realmente Realmente Han Yo creo que han tomado Una buena decisión Ahora veremos como les va Limigues Plata Aunque eso no suele Tampoco No es algo muy indicativo Yo mismo Ahora estamos jugando En platino bajo Y Básicamente es porque Ha bajado esto De no jugar Y Mi nivel ahora ya vuelve a estar Relativamente bien Diría yo A veremos Supongo que subiremos Va subiendo la cosa No recordaba que este talento Fuese así Pero Este va a ser el talento Voy a hacer Build de sustain Al máximo Si Escala con las esferitas Estaba haciendo los dientes Está bien Aunque un 1% Ya puedes coger esferitas Para que se note Pero bueno Todo Menos de una piedra Nacivo Barrango Artanis Va a escalar infinito Porque va a estar pegando Yo si tiro a él Y yo también quiero estar pegando Así que probablemente Artanis nos escale mucho Pero bueno No tienen tanque Vamos a ver que hay por aquí A ver si alguien asoma Nadie asoma Asoma un tótem Maldito Has descubierto mis planes malévolos Ven aquí Voy a tirar la espada detrás Y Pegar un poco a Regar Que me ha cargado Y creo que me lo he llevado Para atrás conmigo Debería morir Regar Regar No Al final se muere Sonia Por perseguir Vale Esto ha salido bastante Mal Pero bueno Un kill al principio Tampoco es tanta experiencia Tampoco es tan indicativo Quizá me estoy pasando de listo Probablemente Le da una carga Azmodal Bueno si Bagula Que no me he fijado Vale Me estoy pasando de listo un montón Me puede caer una bola La tengo holdado en teoría Vamos a pasar por el pozo Y Como va Nacivo ya está abajo rascando Así que eso está bien Y Sonia arriba Perfecto He de coger esferitas Por cierto Dame esferitas Dame Matad los bichos Por favor Que me quiero ir para abajo A coger esferitas Y los campamentos Sobre todo Es lo que deberíamos hacer De hecho Vamos a hacer el campamento Ya Amigos Ayúdame en el campamento Por favor Amigos Lili Viene solo Nacivo ¿Y Lili y Lili ¿Qué hacen? Están ahí jugueteando En el centro Porque Chul Se hace doble línea El equipo enemigo Saca el campamento Y al final No lo voy a poder sacar Increíble Amigos Hay que estar A lo que estamos Pegadle a Regar Por favor A Regar A Regar A Regar Regar no se muere Estoy recibiendo muchísimo daño Probablemente me muera yo No Me cura Lili Al final Si se muere Regar Menos mal que Limin lo ha rematado Se meten a puros Limin Yo quería dejar ese combate Pero ellos siguen Limin recibiendo muchísimo daño Sigue hasta la muerte a Artanis Por favor No 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 Bueno Te matas Vale Nevermind Pero esto es más importante en realidad Bueno No sé si es más importante Pero ya lo podríamos tener Me han dejado otra vez solo No entiendo nada Amigos Hay que sacar los campamentos De verdad Que ayudan un montón Por cierto Tengo talento a nivel 4 Aunque Quitear Subir el talento A la vez Es un poco así Por suerte Es el talento de Que me cura ese autoataque Después de usar la E Así que sencillito Vale Campamento Esferita Y voy fatal de esferitas Aunque tampoco son tan importantes Tengo presión ahí Atmodan Algo de daño Llegar Tannis Al Tannis cargar las cuchillas Al Tannis quiere luchar infinito Lo cual es normal Tiene la misión de nivel 1 Que puede escalar mucho esa misión Pero yo estoy loco Estoy loco Me da igual que escales Yo te pego Te pego Y te pego más Y te pego más Esto realmente Aquí no lo vamos a matar Pero bueno Tengo un campamento detrás Que está haciendo daño Debería estar haciendo daño ¿Campamento? También Haciendo esto Prevenimos que maten el campamento Y hemos dado tiempo Para haber roto a nuestro equipo Yo debería estar casteando Voy a castear De hecho Ya voy yo Ya voy yo Cubre Cubre Nocivo Uno cada uno De momento Tercer altar Será para El tío ha venido En plan Voy a interrumpir Pero no me he interrumpido Ahora cuidado Yo no tengo maná No tengo nada Voy a pasar por el pozo Voy a aumentar el daño De mis otros ataques Cuando use la E Y aquí Aquí en realidad No sé yo Si vamos a poder aguantar bien Estoy metiendo de presión al Modal No sé si es la mejor idea Quizá debería pegar a Regar No tengo daño suficiente Obviamente Soy más pesado que otra cosa Venga Artanis Perfecto Se ha medio bloqueado el solo Quizá el Modal también puede morir Vamos a perseguirle Vamos Una Q Algo Se muere Se muere Perfecto Triple asesinato Al final ha matado también a Regar Li Ming Bien hecho Campamento Yo te sigo el rollo Hombre Esta gente que se supone Que es tu premade No te hace ni puñetero caso Pero oye Aquí cada cual Que haga equipo con quien quiera No tengo mucho daño No sé por qué Li Ming Y Lili No vienen a los campamentos No lo entiendo Oh dios Vale Nevermind Lo he intentado No lo ha conseguido Ese muro no lo pilla Nos vamos aquí Otro campamento de zapadores para nosotros Saco de daño de asedio No hemos tocado nada Y ellos nos han tirado ya la parte inicial de abajo Nacido se queda abajo permanente Yo quiero la esfera Por favor ¿La puedes coger? Vale Me tira Miracu Se da la E No pasa nada Estamos dos contra tres Pero Regar recibiendo mucho daño Regar debería morir Sin embargo He de salir Se va muy tocado a Regar Me da tiempo 12 segundos Tiro un Bucky Boy Solo sale un templo esta vez A ver si Li Li Ming Ya están metidos con Antanis De camino Li Ming y Li Li Son inseparables Llega Sonia Estamos a nada de llegar al 10 Buen gancho por parte de Sonia Desgraciadamente Se come La cajita La prisión ósea Y se escapa Chul Le ha tirado la sentencia a este Eh... What? Le ha tirado el imparable Y por eso me lo ha cancelado De verdad What? ¿Por qué se me ha cancelado la sentencia? No tiene sentido Esto ha sido muy raro Aquí no vamos a matar Porque voy a meter pecho Para que casteen Vale Tampoco voy a pasarme con el pecho Que Taikus pica No entiendo por qué se me ha cancelado la sentencia Aunque le meta el imparable Debería cargar Y no meterle el stun Pero no Interrumpirme la sentencia Ha sido muy raro eso No sé No sé Si vosotros sabéis que ha pasado Yo no la he cancelado No he tocado nada Cosa más rara Vamos a hacer el campamento Nacivo sabe lo que tiene que hacer Lily y Liming Están un poco a su bola Viene Artanis Así que las necesitamos No podemos hacer este campamento Aunque están defendiendo ¿En serio me tiras eso a mí? Pues nada Nos iremos Ay Dios Me he encontrado Me he encontrado ¡Me he encontrado en Taikus! ¡Con rasgo! ¡Me muero! Explosión ¿Explosión para quién? ¿Para Taikus? Un poco daño Liming y Lily No están atentas A lo que tienen que estar Ya perdemos el campamento También Tanquear sin heal Mola un montón Es fundamental Que Lily Esté con Liming Todo el rato Fundamental No vaya a ser Que Liming Tanquee sin heal ¿Tiene ansia de sangre? Eso Creo que es una buena noticia Bueno No sé qué decirte Es muy agresivo El equipo enemigo Nos quitan la torre Todo esto es fruto De que Lily Sobre todo No haya venido con nosotros Carga a Regar Regar debería morir Regar recibiendo Por favor Tengo espada Se muere Y a lo mejor Podemos sacar algo más Debería pegarle a Taikus Mirad como me está poniendo Taikus He de pegarle a Taikus Y no lo mato Obviamente Porque tiene la Q ¿Vais a matar a Taikus Al menos? Parece que sí Le perseguís hasta la muerte Autoataque Sí Dios Donde has tirado la bola ¿Qué ha sido eso Liming? No Liming No te mueras Cúrale Que está tanqueando Es nuestro tanque Liming Lo sabemos todos Hay santuario abajo Es decir Sí eso ¿Se llama santuarios? Altar Hay un altar abajo Si los llamo santuarios Bueno ya sabéis Ya sabéis a qué me refiero Necesitamos esta torre Pero sobre todo Hay que evitar que casteen Así que yo voy a ir directo Me han desmontado los minions Me cago en Aún así Creo que llego Ay Dios Espérate que me he hecho un lío Ven aquí Vale buen salto Tenemos nivel 13% Que no me lo he subido Podemos matar Yo quiero a Artanis Es un pseudo tanque Perfecto Voy a castear Sí Voy a coger La zona que me deja pasar Con la Q Mientras vuelvo a castear Porque me he comido la Q La gente Perfecto Pues otro altar para nosotros Vamos muy por delante En objetivos Y eso Es fundamental No le he pillado Que lástima Que lástima No se ha quedado nada Menos mal que la he podido sacar Le ha costado la vida Eso ha sido culpa mía No me he dado cuenta Otras veces Las empanadas Las empanadas son Lili y Liming A este A lo mejor No Quizá no debería haber Intentado Tiene la sentencia Pero después ¿Cómo salgo de ahí? Sin Q No podía Vamos a ver Si podemos matar a Regat Ah, Regat se escapa Ven aquí No le puedo interrumpir El paso Tiene escudos Muy difícil matar Estos dos sin rayos Sostenidos La verdad Es que jugar con dos magos Vale Esto está bien Salto Más sentencia Igual Muerte Artanis puede llegar A ser un gran problema Ay Dios Sigo por la esferita Mientras Taiko ha hecho sus cosas Cosas de Taikus Estoy dejando que Taikus me pegue mucho Y esto no tiene mucho sentido No quiero No quiero intercambiar contigo Quiero irme Lili Vamos a retroceder A ver si hay suerte Vamos a enganchar a Zmodan Por ejemplo Perfecto Venía Sonia por arriba ¿Cómo corre? Hay algo que le dé velocidad de movimiento Ah Hay un talento Ven aquí Taikus Ahora que estás informado No me das miedo Es verdad que hay un talento Que con el escudo De relámpagos Ay pesado Das velocidad de movimiento Pues no está nada mal este talento Yo nunca lo cojo Con regar Debería probarlo Altar para nosotros Nacivo está casteando el otro También lo casteamos Así que Doble altar para nosotros Poco a poco Bajando la vida del núcleo Talento además de nivel 16 Y aquí he hecho un poco El bobo Pero no pasa nada A ver Tenemos un Zmodan Que es gordito No debería escaparse Perfecto Ansia de sangre Para la velocidad de movimiento Supongo que ha sido Pasen tercio a Taikus Taikus recibiendo daño No tenemos daño Nos falta el Inmin Muere Perfecto Sonia también Se está comportando Sonia se está comportando Y eso me gusta Así como Lili No me gusta nada Que esté todo el rato Detrás del Inmin ¿Vale? Deben ser novios O algo Y no cure al tanque Aunque yo tengo Bastante sustain Te estoy apoyando Para que te tires esto Amiga Si me gusta Como se comporta Sonia Vamos a ver Si podemos tirar Vamos Inmin Sorbe Esas cosas Inmin Está sanqueando la torre Focus 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 Tira esto Vale Te escapas Y nos hemos llevado La fortaleza Ni tan mal Eso si le ha costado Toda la vida a Sonia Un poquito Lili Min De Milagro no le pilla El Prisma Y aquí aguantando Esperando que se active La fortaleza Retirada Porque hay que mantener esto Va a haber ido Dios De hecho necesitamos Más gente aquí Yo no voy a poder Mantenerlo Se hacen los altares Tres altares En este caso Muchos altares Ellos están Totalmente Concentrados En esto A ver si puedo No, no No puedo ni Desvistarles Me ignoran Completamente No, no, no Tykus Vamos a dejar eso ahí A ver si Puedo tramar algo No puedo tramar nada Tengo pozo Sí Debería pasar por el pozo Es cierto que he pasado por el pozo Justo cuando se han activado Los altares Pero bueno Tenemos un campamento Por aquí Arriba Parece que está Casteando Chul ¿Quién tengo que ir yo? Dios ¿Cómo le pone? Bueno Al menos se ha muerto Tykus Ha sido un uno por uno Vamos a ver si podemos Matar a Artanis 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 es atrapado Artanis se mete en la zona Impasable What? Artanis Es difícil de matar Ahí atrapado Hombre Deja a mi gente Artanis Es muy difícil de matar Estoy haciendo un foco Malísimo Tengo que pegar a Regat En realidad Se pueden quedar con eso Vamos a coger los dos arriba Ha cogido uno Nacivo Ha hecho un gran trabajo A ver si yo casteo el otro Parece que Artanis viene Por favor cubridme Dos por uno Está bien Y encima Nacivo mata Chul Así que es estupendo La partida va bien Pese a que Me gustaría que el heal Me dedicase A algún momento De su tiempo Me gustaría Pero oye No se puede tener todo Deberíamos ir abajo A proteger Tengo pozo 57 No tengo mucha vida Sentencia en 14 Vamos a enganchar a estos Ahí Quería interrumpir el paso por ahí Pero se ha ido por arriba ¿Cómo corretea? Todo el rato correteando Ahí Admodan Llega Sonia Sonia va por Tycus Y yo debería ir Vale no Ha venido aquí Tengo todavía sentencia Vamos a ver si podemos matar a Tycus Tengo poca vida Debería haberme puesto el escudo Antes de cargar Muérete No le he dado ¿Sí le he dado? Creo que sí le he dado He visto un número lila Pero justo le ha caído la curación Creo Aún así No sé si lo mataba Pero no lo sé Dios Tycus El daño de Tycus Es doloroso Artanis es que lleva más daño De todas formas Es un monstruo Con sus 300 cargas Bien Nacivo Gran trabajo Tirando la fortaleza del centro Llegamos a 20 No sé qué prefiero Eso está muy bien Pero esto reduce un montón La reutilización Voy a coger la sentencia mejorada Para tener más alcance Esto puede estar bien Para interrumpir casteos Mejor la sentencia Equipo enemigo está con unos tapadores Pero lo está limpiando Liming Así que no hay problema Tenemos cuatro torres O fortalezas Solo tienen dos Salgo en seis Y están a ocho puntos de vida Con dos altares en juego Gran salto con cráter Perfecto Justo ante los objetivos Doble kill Esto es partida Voy al centro Solo tenemos que castear los altares Yo voy al detrás Y después Os apoyaré con sentencia Esa es la idea Chul Chul no Malo Chul malo Voy a esperar que me tire la caja Y le tiro la sentencia Adiós Que se me cancela con la caja No me acordaba de esto Pero oye se ha muerto Nevermind Yo casteo Yo casteo Vete para adelante Me lo pongo por aquí Para que no me den muro de zombies Hemos perdido a Liming No se como Porque estaba en superioridad Creo O en igualdad Como mínimo Ahí va la sentencia Artanis solo Artanis recibiendo daño Está cegado Y ahora que no recibe curaciones Debería morir Además hemos Hemos puleado al boss Último casteo Voy a cubrirla Se la ha casteado Esto es amigos GG Es que vale solo dos puntos de vida En el núcleo Claro tenemos Teníamos cinco torres Esta partida estaba muy de cara Muy de cara desde el principio Con todos los objetivos Que hemos sacado No creo que hayan perdido Porque no llevasen tanque En este caso Podía jugarse en tanque Dada nuestra configuración Yo creo Al no tener mucho daño sostenido Sin embargo El equipo enemigo Ha pasado demasiado De los objetivos Yo he casteado Como ¿Cuántos altares? ¿Cuatro? ¿Cinco? No sé He hecho el 50% Da daño al núcleo O sea que ha casteado un montón De altares Muchos Hay que centrarse en los objetivos Este es un juego de objetivos Y es un juego de sacar experiencia Y hacer objetivos Los kills son secundarios Los kills son experiencia Y los kills son superioridad numérica En momentos puntuales Y sobre todo en el game Que ya es un Un minuto Algo más De tiempo de resurrección Hay que tener Eso en cuenta Es Al menos Como Veo yo Es mi visión del juego Espero que os haya gustado Es una partida interesante Me hubiese gustado también A mí Jugar living Pero no ha podido ser Tirael se ha comportado Así que Me voy contento Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos Entre otros sitios En el Nexo Chao chao Chao